MIRANDO A LAS ESTRELLAS Siento que voy con ellas A un lugar muy lejano Donde cure mi daño Me siento un poco extraño Llevo un par de botellas Las doncellas me tiran Yo solo pienso en ellas Quisiera tenerte pero no puedo obligarte Estoy tan lejos que no puedes verme Más cerca de lo que puedas imaginarte Soy el aire que se desvanece Vete orito en el espacio Tan frío como tu corazón Y yo cayendo muy despacio Hacia tu centro de gravitación No soy desechable mami, sábelo, bátelo bien Quiero estar contigo y no consigo que me Quieres como quiero y eso mejor te teme No me dejes volando, girl No soy desechable mami, sábelo, bátelo bien Quiero estar contigo y no consigo que me Quieres como quiero y eso mejor te teme No me dejes volando, girl Dime qué quieres saber Dime qué quieres saber Dime qué quieres saber Ya llevamos una hora, sí Yo me dio por tu mirada Tus palabras me corren de aquí Entre muchas galaxias me perdí Pero siempre regreso a ti Tienes lo que a mí me hace sufrir Como un meteorito impactaste en mí Tu energía e interés te la recibí Solo tu ser puede impactarme a mí No te vayas de aquí No te vayas de aquí Voy de volada No te vayas, no te vayas, no te vayas de aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas de aquí ¡Suscríbete al canal!